Nos encontramos en la gasolinera de Madrid, en Los Dolores o en la entrada del polino Santa Ana, el antiguo nacional 301 entre Cartagena y Madrid, donde hace unas fechas, tal y como avanzábamos en cartagenalei.com, tuvo lugar un violento atraco en el que resultaba herido un empleado de la gasolinera. Con nosotros está Salvador Madrid, uno de los responsables de esta estación de servicio, ¿qué es lo que ocurrió esa noche? Bueno, pues entraron dos encapuchados, uno de ellos con arma de fuego, y bueno, al grito de todo el mundo al suelo, hijos de puta, vamos a volar la cabeza, pues nada, uno de ellos, el que no tenía el arma, entró al mostrador, estaba allí mi empleado, y bueno, pues pidiendo dinero y tal, y el otro mientras tanto, pues vigilando un poco, y bueno, cogieron la caja registradora, después preguntando si había más dinero, mi empleado le dijo que en este despacho de aquí podía haber algo más, pues lo trajeron para acá, vieron que no había nada, y bueno, yo creo que ahí fue cuando se pusieron un poco más nerviosos los atracadores, y al ver que no se iban a llevar el botín que esperaban, pues aceptaron un golpe en la cabeza al empleado, con la culata de la escopeta, y a su vez le hicieron un disparo, que según dice el empleado, iba dirigido a él, pero bueno, tuvo un acto reflejo, se apartó, y gracias a Dios no le consiguieron dar. Además estamos viendo en la imagen el agujero que dejó el impacto de la bala dentro de la pared, ¿fue un disparo con la escopeta recortada o con la pistola? No, no, era una escopeta recortada, estas de cartucho, como de caza, y bueno, el cartucho no lo encontró la policía, encontraron varios perdigones pequeños, y nada, de momento eso es lo que... ¿Y qué fue primero, el golpe o el disparo? Fue primero el golpe, creo. Y tu empleado nunca se resistió, ¿no? No, no, en ningún momento se resistió, vamos, no... Es que por las imágenes que se ven del vídeo, luego posteriormente le dieron un segundo golpe, y también cuando iba de espaldas, y con una violencia totalmente innecesaria, gratuita, y que refleja cómo son de peligroso estas personas. Sí, pues yo no sé si esta gente iría un poco trastornada o lo que fuera, o al ver que había aquí mucha gente, se pusieron nerviosos, y entonces, pues no sé, iban violentos de más, no sé el motivo. ¿Cómo se encuentra la persona herida? No, él está bien, está bien. Pasó toda esa noche en observación, le dieron 11 puntos en la cabeza, en la brecha, y nada, y... de momento está bien, o sea, con el dolor del golpe y eso, pero... nada más. Y vosotros, económicamente, ¿cuál fue el trastorno que se llevaron de la estación de servicio? No, estamos viéndolo un poco, porque como pilló todo en fin de semana, y el día de fiesta de ayer y tal, pues ahora están en contabilidad haciendo los arqueos y eso, pero vamos, se llevaron algunos depósitos de cambio que había ahí, que dejamos para el fin de semana, poca cuantía, y luego el cajón de la caja registradora, y poco más. Se llevaron el bolso de una señora también, un móvil de otros chicos, y ya está, básicamente, eso fue lo que se llevaron. Oye, y lo que son robos sufridos, no son muchos los que habéis sufrido, pero habéis tenido alguno en vuestra historia? No, sí, tuvimos uno hace muchos años, hace muchos años, muchos, muchos años, y ya está, porque gracias a Dios solo ha habido ese que hubo hace tiempo y este de ahora. Además, últimamente, porque también los que participaron aquí, al parecer, procedían de una gasolinera atracada el día anterior en Cabo de Palos. Allí también hacía mucho tiempo que no habían atacado. ¿Teméis lo de las estaciones de servicio que haya un repunte de asalto a la gasolinera? Bueno, pues siempre, claro, siempre el negocio cara al público, pues tenemos esa preocupación. Estamos vendidos, vamos, es que eso puede pasarnos a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, pues bueno, puedes desear que no pase nunca más y ya está, eso es lo que... Pero sí, hay cierto, claro, cierta preocupación. Pues te imagínate que pasó esto el otro día y vuelve a pasar dentro de poco, ya sería fulminante. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir y bueno, vamos a tirar para adelante.